El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia del transporte. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. El contralor de Bucaramanga, Jorge Gómez Villavizar, exigió al alcalde de Bucaramanga hoy la suspensión inmediata de la gerente de Metrolínea, Ángela María Faraotero, hasta que se culminen los procesos fiscales y sancionatorios que se adelantan en su contra, según lo expuesto la parte emotiva de la presente resolución. ¿Cuál resolución es más arriba? Hágame el favor, la primera. La primera resolución, en donde aquí la resolución... No, no me dice la resolución, me dice la número de cédula. Bueno, ahí está la Contraloría de Bucaramanga. Seguimos con los titulares de las principales informaciones del día. En Quirón, Clint Forbello, director de tránsito de Quirón, presentó ante el Comité de Acción contra la Piratería que carros y motos que se han pillado en Florida Blanca van a tener que pagar, perdón, en Quirón, costosas multas, según lo manifiesta el alcalde. Piden Tatequieto a la Piratería de Particulares y motos en las cuatro ciudades del área metropolitana, por eso se van a incrementar los operativos. Reforma tributaria anunciada por el gobierno, incrementará el valor de la gasolina de la CPM y demás combustibles, según lo que dicen los analistas. El alcalde de Bucaramanga, ingeniero Rodolfo Hernández, hablará dos minutos con los ciudadanos a partir de este viernes por Facebook, el tema corrupción y transparencia. En Quirón, policía de tránsito y transporte nacional con 25 unidades, mejorará la seguridad vial, según el director de tránsito, Clint Forbello. En Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla dice que se van a implementar acciones contra el transporte informal, por lo que ya expidió una resolución de tránsito central sentido para darle cumplimiento a lo ordenado por el juzgado 15 municipal administrativo de Bucaramanga. Los precios de los alimentos subieron para los habitantes de las cuatro ciudades del área metropolitana, eliminarán la intermediación con caderas productivas, dice el secretario de Agricultura de Santander. En Quirón, el director de tránsito con policía de tránsito anunció que le cancelarán la licencia a 200 conductores que han cometido la misma infracción en menos de seis meses. Si son pillados manejando con la licencia suspendida o cancelada, serán llevados directamente a la cárcel por la policía. Este video registró, según Vanguardia Liberal, a un motociclista que intentó apuñalar a otro en la Ciudadela Real de Minas cuando cayó al piso. Por eso, porque no requisan, es que se ven motociclistas armados como este, que son delincuentes porque pueden cometer atracos. Tremendo cuchillo que llevaba el sujeto. En pocos días subirán 18% las tarifas de agua para los bumangueses que se sentirán a pagar la factura en diciembre. La corrupción de alcaldes y concejales liberales, además de la alcahuetería que tenía el sindicato del acueducto, serán los causantes de este aumento que le costará duro a los bumangueses. Más de 41 millones de pesos le pagarán a empresas santandereanas para que estudien a Alice, las hojas de vida del nuevo gerente del acueducto, para evitar nombrarlos a dedo y que sigan robando, sino que lleguen allí por meritocracia. En la vía Sanquil, Bucaramanga, esta niñera le invadió el carril a esta volqueta y a un motociclista al que por poco mata a la moto que quedó debajo de las llantas del camión que transporta vehículos. Dos heridos. En Piedecuesta, Vargas Lleras, anunció el programa Mi Casa Ya, para que la familia que gane salario mínimo tenga su casa propia. ¿Será cierto que el anuncio, o pura politiquería, porque después dejan a la gente viendo un chispero, porque hoy los aplauden, pero mañana lo van a criticar a los políticos que son mentirosos y hacen solo demagogia barata? El gobierno Santos dejó por fuera de cámaras de seguridad a Bucaramanga. Dijeron que por falta de recursos no se podrán instalar las cámaras este año, que serán solo el 2017. ¡Contentillo! Porque le están cobrando al alcalde de Bucaramanga que votó no al plebiscito. Comenzamos con las principales informaciones del día. Aquí en impacto el defensor de la familia del transporte. Veamos la resolución por la que el contralor de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar, decidió exigirle al alcalde de Bucaramanga que suspenda de manera inmediata a la gerente de Metrolínea, Ángela María Fará, mientras se realizan las investigaciones fiscales y administrativas en ese ente. Esta es la motivación de la resolución que acabamos de conocer, gracias al veedor ciudadano que nos envió esta importante noticia, en donde, como ustedes aprecian, le exigen al alcalde de Bucaramanga que destituya, que suspenda a la gerente de Metrolínea, Ángela María Fará, mientras se realizan algún tipo de investigaciones. Esto dice que el alcalde va a tener sólo dos días hábiles de la comunicación de este acto administrativo, de la suspensión para que suspenda a esta señora. En el artículo segundo deberá, el alcalde deberá acatar esta exigencia y remitir al despacho de la Contraloría los cinco primeros días hábiles, calendarios contados a partir de la fecha de la comunicación del presente acto administrativo. Por eso, suspendida a la gerente de Metrolínea, Ángela María Fará. Mañana será noticia. Primero conocido Impacto, Impacto le compartió la información a todos los periodistas. Seguimos. Cuando usted necesite comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, debe ir al grupo Manejar, porque en el grupo Manejar el SOAD es original y pilas, porque está vendiendo mucho seguro chiviado en otras partes. Compre lo mejor en Manejar, llame, si a usted se le vence. Si a usted no tiene toda la plata, tampoco se lo van a financiar. 6-83-25-00, SOAD original, abierto las 24 horas del día, lo atienden a usted en el grupo Manejar. Seguimos. En Quirón, el director de tránsito de Quirón, Clint Forbello, dijo que ese municipio es el único de los cuatro municipios del área metropolitana que está dando cumplimiento a incrementar los operativos y las normas para judicializar y para sancionar a los que hagan piratería. O sea, en Quirón los piratas es mejor que guarden el carro y la moto, porque con las multas que le pusieron, o sea, la grúa 140 mil pesos, el patio que valía 26 mil pesos el diario de parqueadero o de patios, ahora va a valir 40 mil pesos. Lo van a suspender cinco días que van a tener que pagar y no pueden los inspectores darle salida a un carro. Si es pillado en segunda oportunidad, la multa creo que es también de 178 mil pesos. Si son pillados nuevamente, reincidiendo y ya han sido sancionados por ese delito, pues seguramente los van a seguir inmovilizando por 20 días, es lo que dice la resolución, y definitivamente le van a quitar el carro o lo van a perder, o la moto, para que eviten la piratería en el municipio de Quirón porque se puso el café a carenta. ¿Qué dice el director de tránsito, Clint Forbello, o qué dijo ayer en la reunión del comité interadministrativo de los cuatro municipios del área metropolitana que tienen que darle respuesta al juez 15 administrativo de Bucaramanga sobre la orden que le dio ese juzgado para que los alcaldes acaten el combate duro contra la piratería? Esta era la tarea fundamental que tenía, que tenía el municipio, para que pagar cerca de los 700 mil pesos para ser retirado, 1.980.000 por la segunda y casi los 3 millones por la tercera, lo que equivale que carro que haga regidón, carro que no se devuelve, porque es parqueadís rúa, no es infracción como tal. Con esto y esta medida que se implanta por seis meses, tenemos un plan de choque contra la economía del transportador informal, que se da por seis meses, repito, esperamos que en seis meses tengamos unas expedientes estadísticas que alinean este camino de transporte informal. Ya decimos que hay reuniones con la Policía Nacional para determinar que en 20 días se iniciaron la tarea, por lo que el Consejo Municipal pagó una propuesta que va a dar para los transportadores informales que pudieron socializar esta medida con todas las personas. Adicional a esto, nosotros también vamos, igual que inclusive lo está haciendo Barranquilla, y bajo un documento operativo que nos permite la Superintendencia de Cuartos y Transporte, aplicar la H3 a los pasajeros del transporte informal. No solamente vamos a atacar al conductor de transporte informal, el pasajero del transporte informal le vamos a aplicar la infracción H3, que equivale a más de 100 mil pesos mensuales en el evento de que no vaya al curso que exige esta infracción. Ya la Superintendencia nos ha dado un gui, un visto bueno, era una propuesta que se había lanzado en la Superintendencia, que Barranquilla inclusive la está ejecutando y le está generando muy buenos resultados. Y hoy la adopta y sobre esta medida ya se ha hecho la Policía Nacional, recordemos que nosotros solo contamos con comienzo con la Policía, ya se lo ofició a la Policía Nacional para que a partir de la fecha inicie con la infracción H3 para los pasajeros del transporte informal. En actos administrativos tenemos también el decreto con medida en cual se adoptan las tarifas por parqueaderos, está en el despacho de señor alcalde para su firma, lo mismo que el acto administrativo que rejas en puntos críticos. Eso es lo que dice el señor director de tránsito de Giron-Clinford-Bello, me equivoqué, disculpen. No son 170 mil de multa. Los motociclistas o mototaxistas y los carros piratas que sean sorprendidos haciendo piratería, la multa será de 700 mil pesos. La grúa que costaba 40 mil va a costar 170 mil pesos. Los patios que costaban 25 mil ahora le van a costar 40 mil pesos diarios. O sea, la cosa se puso dura en Giron, en Pie de Cuesta también van a hacer lo mismo y en Florida Blanca según lo que dice el señor alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Cuando usted piensa en comprar y cambiar de sueños o tener nuevos sueños, piense. Yo le invito a que piense en Espuma Santander para que renueve sus sueños. Con el 50% de descuento, visite los almacenes de Espuma Santander en Florida Blanca, en el Centro Comercial Cañaveral. En el centro, en la calle 36 con 25, en la calle 36 con 24 también, almacén ideal. En la calle 48 con carrera 35 esquina o en el kilómetro 2 vía al mar, la fábrica de Espuma Santander lo espera para que usted renueve sus sueños y aproveche esta gran promoción. Seguimos en impacto. Los transportadores le están pidiendo al alcalde de Bucaramanga y de los cuatro alcaldes que cumplan con lo que ha dicho el ministro del Ministerio del Transporte y el viceministro que estuvo en Bucaramanga y la resolución 016, perdón, en lo que dice el juez administrativo 15 penal municipal, para lo cual el alcalde de Giron y el secretario de Tránsito de Giron, el doctor Clint Forbello, ya pidieron la resolución 016. La reestructuración de rutas del sistema de transporte masivo y la ausencia de buses convencionales en algunos sectores del área metropolitana afectan la prestación de un servicio óptimo y eficaz, lo que genera espacios propicios para que se incrementen la informalidad, lo que no solamente va en detrimento del servicio, sino de los gremios de buses y taxis en la zona conurbada. Las recientes posiciones asumidas por el Ministerio del Transporte para combatir el mototaxismo y los fallos de acciones populares que obligan a las autoridades locales a erradicar esta modalidad ilegal le han cerrado el radio de acción a la piratería. Erradicar una semana definitiva para el transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga para garantizar el derecho a este servicio de los habitantes de la zona conurbada. Gracias por ver el video. Y fabricantes de cascos para motocross, las parrillas para las motos en Santanderiana de Cascos, las defensas, las alforjas, los baúles, todo para todo tipo de moto. ¿Cuál es la marca de su moto? Llévela que ya le tienen de todo en Chipichapé, Santanderiana de Cascos y Ford Plus. Seguimos en impacto. Miremos a continuación cómo le piden o le va a tocar a todos los ciudadanos o nos va a tocar pagar más plata por la gasolina, por el ACPM, por el gas, porque en la reforma tributaria contempla el aumento de los combustibles. Y además recuerden que el precio del petróleo subió a 50 dólares el barril gracias al acuerdo que llegaron los miembros de la OPEC. O sea, sube el petróleo, baja el precio del dólar, pero nosotros con la reforma tributaria que nos quiere meter el presidente Santos, nos van a meter más impuestos al combustible. La carga impositiva del combustible podría aumentar si se aprobara la reforma tributaria, lo que desfavorecería notablemente al consumidor. Eso va a afectar directamente al consumidor final porque automáticamente aumentará el precio de los combustibles. Creemos que en unos 300 o 400 pesos como mínimo es lo que sería el incremento. Automáticamente afectaría las ventas de combustible y los ingresos de impuestos a los municipios y a los departamentos. Alrededor de 10 millones de galones de gasolina y ACPM se venden al mes en el departamento de Santander, aspecto que puede cambiar por el alza del combustible. Pero con este tema nos preocupa el tema de las alzas y lo que se viene a futuro por el incremento que se ha presentado en los últimos días del crudo a nivel internacional. Ya superamos los 50 dólares el barril. Entonces, ahondado en esto y con el tema del cambio de las tarifas, con el tema de la reforma tributaria, pues vamos a tener un golpe fuerte, un incremento fuerte en el tema en materia de combustibles en los próximos meses. Para los propietarios de automóviles y motocicletas no es rentable la economía si se incrementa el combustible. El incremento del combustible me afecta porque normalmente yo estoy tanqueando mi vehículo con 10 mil pesos. El incremento del 30% ya se distribuirían más o menos mil pesos. Uno saca cuentas al mes, ya serían 30 mil porque yo tanqueo y alimento por mi medio de transporte y trabajo. Cada día es menos el ingreso. En el último mes el valor del galón de gasolina subió 100 pesos y si el precio del crudo llegara a aumentar sería un costo adicional al valor de la gasolina. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, soledad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. En el transporte ilegal. ¿Saben que el vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despechamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Seguimos en impacto. Esta tarde, un motociclista agredió a un agente de tránsito que estaba haciendo control de tráfico vehicular. Lo agredió en la carrera 17 con calle 55. El agente de tránsito, Francisco, no recuerdo el apellido, está en la clínica Bucaramanga. El motociclista se quiso evadir del lugar de los hechos, pero fue capturado más adelante por la policía. Le imputarán el delito de lesiones personales dolosas y además le iban a imputar el delito de violencia contra servido público. O sea, mínimo va a pasar cuatro años de cárcel por dársela de macho y tirarle la moto encima a un agente de tránsito cuando lo paró para solicitarle papeles. ¡Qué peligro! Además de multa que le van a meter, la moto va para los patios. Al tipo le meten cuatro años de cárcel como mínimo, porque le meten tres delitos, como les dije. Violencia contra servidor público y le van a meter el delito de lesiones personales culposas, dolosas, perdón, que son más fregadas todavía. Seguimos. Saludo para Enrique Caro Chinchín. Me dicen que se acaba de registrar un accidente de un bus de Metrolínea en la carrera 21 con calle 10. Un bus de Metrolínea que omitió un pare, golpeó varios carros y se estrelló contra un poste. Hay heridos en este momento en la carrera 21 con calle 10. Y, como les dije, le van a destituir a la gerente de Metrolínea. Diego Alexander Herrera, de 19 años, murió en la sala de reanimación del Hospital Universitario de Santander. Más adelante le voy a confirmar la noticia. Mientras tanto, veamos qué dice el alcalde de Bucaramanga. ¿Por qué va a hablar ahora con los ciudadanos a través de Facebook? ¿Qué le dicen sus asesores? ¿Para qué y cuál es el tema que se va a tratar este viernes? Tercar más la comunidad al alcalde. Que todos los ciudadanos estén enterados de los diferentes temas que estamos desarrollando en la alcaldía para que hagan las críticas, sus aportes o sus aceptaciones a las acciones que estamos haciendo. De eso se trata. Un espacio más de la ciudadanía para que hable con el alcalde y pregunte sobre temas específicos. Será todos los viernes media hora en directo a través de Facebook. Pues vamos a buscar medios electrónicos porque es totalmente imposible atenderlos a todos como se merecen, con toda la información a la mano. Todos los viernes de ocho a ocho y media habrán temas especializados de hable con el alcalde. Están todos invitados este viernes para hablar de las finanzas del municipio y la ley 550. Bien, alcalde de Bucaramanga, eso es lo que dice según la noticia que preparó esta mañana nuestra periodista Caterin Silva, ahora la presentadora de Noticias TBC. Seguimos en impacto. Si usted quiere que le arreglen el cabello bonito, que le pongan un color, que el color que debe ser, y no que su cabello le coje varios colores y al fin no le cae ninguno, vaya a un salón de belleza donde no le cobre más que lo que le cobran en su barrio, pero que lo dejen en perfectas condiciones porque es una mujer que sabe. Yo le recomiendo. Letería de Peruquería, Alta Peruquería, cambio de imagen, últimas técnicas de color. ¿Dónde usted puede conseguir a la señora Amparo de Letería de Peruquería? En la carrera 35-48-96. Telémonos 6-43-75-25 para que pida su cita. Seguimos en impacto. Mostremos a continuación, me dicen que ahí acaban de ocurrir dos asesinatos, que dos personas que llegaron a los, uno llegaron al Hospital Universitario de Santander, una muchacha, Aria Dayana, que le metieron una puñalada en la carrera 20 con 33 y murió de manera instantánea. Y también el otro muchacho que se llama, escúseme usted, ya le voy a decir cómo se llama el otro asesinado, Diego Alexander Herrera, de 19 años, quien murió en la sala de reanimación del hospital. Están reportando en este momento esa información. Y también tenemos la información, la, ¿cómo es la otra información? La que acabamos de mirar allá, Julián, que se me olvidó. Bueno, más adelante les actualizo a nuestros amigos, porque yo estoy más loco que una cabra en este momento, con tanta información, tanta noticia y tanto muerto, por Dios. En Quirón, la policía de tránsito y también los, ¿cómo se llaman los...? Y el director de tránsito, la Secretaría de Tránsito de Girón, van a empezar a sancionar duramente a los motociclistas, a los conductores de vehículos que tengan dos infracciones por la misma causa en menos de seis meses. O sea, si a usted lo pillaron haciendo piratería, lo sancionaron, o si le pillaron la moto parqueada o el carro mal parqueado, lo sancionaron, y lo vuelven en menos de seis meses, a partir, lo vuelven a sancionar, a usted le meten una suspensión de la licencia. Si lo pillan manejando, moto o carro con la licencia suspendida, le meten el delito de fraude a resolución judicial y va preso, va preso por cuatro meses. Preso, no es el delito, no es el carcelable. Además, si lo pillan manejando con licencia suspendida, le van también a meter un par de años de cárcel. Son 200 conductores a los que ya le van a suspender la licencia de tránsito en Girón por ser pillados haciendo piratería y que tienen más de dos infracciones por la misma causa en menos de seis meses. Al municipio de Girón se le ha entregado herramientas para la movilidad, para la educación vial. En este momento vamos a ejercer la autoridad por intermedio de la policía modalidad tránsito en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción del municipio de Girón. Se firmó el convenio con la Policía Nacional para no solo la regulación del tránsito, sino la accidentalidad y todo lo que tiene que ver con la autoridad de tránsito en nuestro municipio. 25 nuevas unidades de policías, además del cuerpo de reguladores viales, serán los garantes de mantener una seguridad vial y movilidad en nuestro municipio a través de la aplicación de la autoridad y educación vial. Con el convenio ya viene la parte de controlar con infracciones al tránsito, con comparendos. Esa es más que todo la situación que vamos todo esto ayudando a minimizar ese riesgo de accidentalidad. Eso me parece un plan reglas porque a veces no hay nadie por ahí que las haga cumplir y hacen lo que quieren y no me parece. Desde la administración municipal se continuará educando a la comunidad para que respeten las normas de tránsito y utilicen la inteligencia vial, ya que los operativos de control serán contundentes para los infractores y transgresores de la ley. Está la Policía Tránsito atenta precisamente para convalidar todos estos defectos que tenemos en la movilidad de aquellos transeúntes, de aquellos motociclistas que siguen insistiendo en trager las normas. En Girón somos Tejido Social. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte que viene, el director de tránsito de Girón, Clín Forbello. Seguimos. Si usted quiere que le regle los dientecitos, que lo ponga bonito o su papito o su abuelito está llamando el casé, no muerde bien, sino todo de chupadito, es mejor que lo lleven a que le coloquen la caja de dientes o la prótesis removible. ¿Dónde se la hacen? ¿Quién se la cuadra? El doctor Mesías León en el consultorio odontológico Familia. También el doctor Edinson León y la doctora Paulita. Carrera 17, calle 51, al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. Mejor dicho, a una cuadra más abajo de la 15. Llame al 301-368-0123, mañana en horas de oficina, o 317-472-3923 para que se pare su cita. Seguimos en impacto. Me están trayendo otra información. Carajo, hay muchos muertos. Uy, por Dios, me está llegando más información de más muertos. Saludo para el capitán Humberto Jiménez, piloto de paramotor que está sintonizándonos desde este instante, la doctora Rosmery Mejía, directora de tránsito de Florida Blanca. Jaime Bravo, en la ciudad de Ibagué. John Freddy. ¿John Freddy qué? Ah, John Freddy Meléndez, el director de comunicaciones o jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca. Caterine Silva, que también nos está sintonizando. Mi amigo Julio Alvarado, redactor judicial de Vanguardia Liberal, que nos está sintonizando. También para Edwin Bonza. Edwin Bonza nos envía una fotografía que ya se la voy a mandar a mi amigo porque es que quiero hacer una noticia mañana sobre este tema. ¿Cómo es posible que la dirección de tránsito ahora pintó los cruces en la 27 en Avenida La Rosita con calle 36? Avenida La Rosita y calle 36, carrera 27. Pero ¿cómo es posible que lo haya pintado de una manera que ya Julián se lo va a mostrar? Según lo reporta Mario Estelvedientes, en caso de que llueva está bien que los pinten porque esto es señalización y se llama seguridad vial. Pero está muy mal que los pinten con pintura que no es pintura antidealizante. O sea, eso va a ser causal de muchos accidentes tanto de carros como de motos y especialmente los que acostumbran a comerse los semáforos. Van a ver muertos ahí, Dios no lo quiera, pero es una irresponsabilidad que ustedes van a ver. Mire cómo quedaron las calles de Bucaramanga en esos cruces que están pintando. Mire cómo pintaron los cruces, por Dios. Ahí esa fue la jornada que hicieron anoche y antenoche. Pintaron los cruces. ¿Este cruce dónde es? En la carrera 27 con calle 35, 36 es esta, ¿no? Con calle 36. Sí, la de Coltabaco, sí, ahí se ve doble avenida. La que es bajando y la que es... O sea, ahí donde están ellos bajando, ¿no? ¿Es el edificio bajando? Sí. Bueno, bajando por la 36. Imagínese usted como motociclista llega a pisar una rayita de estas o llegue a arrancar o llegue a frenar del peligro en que se va a caer. Van a haber muchos accidentes porque esto no se está haciendo con la pintura antideslizante. Me toca volver a hablar con el alcalde de Bucaramanga para que le exija al señor director de tránsito Miguel Salas de que esa pintura se le mezcle con arenisca, con tipo de arenilla que evita que se deslicen las llantas de las motos especialmente y los ciclistas y los carros cuando tengan que frenar de manera brusca. Dios quiera que no haya problemas. Seguimos. Vamos con la siguiente información es que vamos no vamos con cual nota que voy más perdido que la linterna de libre. En Florida Blanca el alcalde de Tormantilla estuvo también en el comité de acción contra la piratería en los cuatro alcaldes del área metropolitana y esto fue lo que dijo sobre el tema de la piratería en Florida Blanca que con las cámaras de fotomultas en los terminalitos que hacen los mototachistas en Cañaveral en las clínicas Ardila Lule en la Fosunad y en varios sectores tanto para los para los vehículos particulares como para los motociclistas los van a partir y los taxistas que no estén ubicados también van a tener fotomultas. Faxa y en cada uno de los planes que se hizo hay una rendición sobre cada uno de esas acciones fueron dos acciones se buscó evolucionar incluso integrando una herramienta que para muchos ciudadanos es poco es poco beníblica pero también claro el centro de control de que la concesión de las fotomultas que recibimos nosotros en el año 2011 para uno no le gusta pero pues también nosotros como administración podíamos darle el uso frente a esta problemática y más bien volverla de lo que es oficial para muchas personas volverla benéfica para la administración municipal y para este problema de transporte informal por qué manera también de recursividad de apilar todas las estrategias de la dirección de tránsito en torno a donde mantienen bueno esto fue lo que manifestó el alcalde de florida blanca de todas maneras tengan cuidado los mototaxistas los carros piratas donde tienen terminalitos porque ya el alcalde dio orden y la directora de tránsito al carro de fotomultas de que se pase por allá con los agentes de tránsito para no más tomarle la foto o sea no lo van a correr ni nada no lo van a sancionar directamente sino le va a llegar la fotomulta o con eso porque lo van a partir y si son sancionados dos veces por la misma infracción le decretan la suspensión de la licencia y si es pillado manejando con licencia suspendida le mete fraude a resolución judicial y va a preso seguimos mire este imbécil este asesino al volante un conductor de una niñera que pasó en la vía Aratoca a Bucaramanga ah no perdone esto fue esto fue un motociclista muy brutos dos niñas en moto muy brutas viendo que la tractomula está girando a la izquierda y se le metieron por el lado en que está girando la tractomula y se salvaron de morir esto fue en el retorno allá del barrio café Madrid en Bavaria 2 que brutalidad por Dios no puede ser que haya gente tan ignorante que sepa que cuando un vehículo de estos se está girando para la derecha o para la izquierda usted no tiene por qué adelantarlo por ningún motivo espérese para que no le pase lo que le pasaron a estas viejas brutas ignorantes que la tractomula por poquitico las mata la moto cayeron le cayó al piso las mujeres mire como quedaron las dos quedaron gravemente heridas una de ellas que tuvo fracturas pero por qué por brutas porque no puede ser que uno como conductor quiera ganarle a un vehículo de estos está bien que la moto de una es más rápida pero son dos y mire más que eran dos gorditas pesadas y en una moto 125 ¿qué moto era? es una moto que no tiene reacción entonces vea usted si es una moto de N125 la que se ve ahí de Suzuki es una moto que no tiene mucha reacción que si que es muy buena trabajadora y todo pero no le ganan a nadie y así tenga uno una moto de alto cilindraje tampoco se puede meter cuando una tractomula esté girando por Dios la moto de placas QAA90C se salvaron de morir esas niñas o esas señoras niñas no niñas pero de que están más viejas bueno una pausa a estos son los anunciantes a los que usted le debe comprar Amigo motociclista en comercializadora Moto Díaz encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy comercializadora Moto Díaz por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado reclame completamente gratis lavada más encerada en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado si usted quiere comprar bueno bonito y barato para navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios sin competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta saludos motero para todos los televidentes que siguen con nosotros en sintonía Julianita la nena linda de San Alonso que nos está sintonizando la bailarina de salsa también quiero saludar a Juan de Dios Juan de Dios Ascensio en el barrio Santander muchas gracias todas las bendiciones y las oraciones que ustedes han hecho y toda la comunidad cristiana los católicos todos los que han orado por mí Dios ha escuchado sus oraciones sigamos orando para que Dios me siga respaldando porque gracias a Dios ya no vamos a suspender el programa porque el programa ya llega nueva pauta llegaron nuevos anunciantes gloria a Dios bendito sea Dios bendito sea Jehová como dice mi amigo Juan de Dios Ascensio para que esté en la sintonía seguimos ah bueno dice Ario que está llegando a casa ya más adelante lo vamos a saludar veamos ahora como los precios de los alimentos subieron por los cambios de clima según el secretario de agricultura de Santander pero dicen que con los mercados campesinos y las cadenas productivas van a mejorar para que los campesinos traigan directamente a la ciudad y expendan en mercados móviles en mercados campesinos no con gente que normalmente siempre se hace sino campesinos que traigan de su vereda de lo que ellos cultivan las diferentes hortalizas los productos del campo para que lleguen más barato a la ciudad y a los campesinos no se los paguen a precio de huevo esto es en un programa que hace la gobernación de Santander según el secretario de agricultura los cambios en el clima en Santander en los que unas veces llueve y otras hace calor tienen alterados los precios de los productos de la canasta familiar por esta razón hoy es difícil determinar un precio estable en los productos de consumo diario afecta a la canasta familiar directamente porque si los costos de producción se elevan en el campo los costos de comercialización se aumentan y por lo tanto el producto llega un poco más caro al consumidor para evitar que los bolsillos de los santandereanos se vean lesionados por el clima el gobierno de Santander anunció un alivio para subsanar esta situación buscamos a través de la consolidación de las cadenas productivas eliminar la intermediación buscar la forma de que los productos no adquieran tanto valor al llegar a la mesa y eso nosotros lo logramos a través de la estrategia que tenemos de Agrópolis con las Agrópolis nosotros cerramos la brecha entre lo urbano y lo rural esta situación se presenta con mayor fuerza en municipios con clima templado así aseguró el secretario de Agricultura bueno que bien porque me gusta ese apoyo al campesino me encanta saludos para mi amigo Luis Fernando Medina en Tona para sus papás para todos los campesinos de Tona los campesinos de Lechale los campesinos de la vereda como se llama bueno vericute todos quizás en la sintonía motodías en el norte de Bucaramanga les tiene a ustedes abierto hasta los domingos para que usted pueda hacerle mantenimiento a la moto la pueda lavar le cambien los repuestos le cambien el aceite le venden las llantas le venden los cascos le venden accesorios que necesita en motodías hasta el seguro obligatorio se lo venden en motodías en el norte de Bucaramanga seguimos vamos con la nota número 9 donde el director de tránsito de Girón Clint Forbello habla de los 200 conductores a los que van a sancionar por haber cometido la misma infracción en menos de 6 meses le van a suspender la licencia y a otros le van a cancelar la licencia transportadores informales y tanto los usuarios del transporte informal nosotros tenemos las herramientas básicas para lograr nosotros a un buen final dentro del proceso contravencional cuando se solicita la audiencia de esos comparendos la tarifa repito como lo dijo ahorita sale en 20 días a regir sería la de 12 y la H3 seguimos con los operativos semanales nosotros hicimos lanzamiento el día 23 de septiembre de 2016 como el día de la seguridad vial y el día del transporte informal fue un éxito dentro del municipio de Girón más de 1500 personas incluidos colegios transportadores y empresas de industria del municipio de Girón eso fue el 23 ahí hicimos también un lanzamiento de una mascota que se llama señalito y es la que nosotros estamos utilizando junto con los reguladores tenemos 34 reguladores en el municipio para hacer las campañas de pedagogía en los puntos críticos del transporte informal las mesas de trabajo que efectivamente estamos haciendo en conjunto con las demás organizaciones de tránsito tenemos listos aproximadamente una depuración que hicimos para lograr combatir también el transporte informal y es una tarea de sacar efectivamente aquellos conductores que no se les ha suspendido cancelado la licencia hicimos un barrio y llegamos a cerca de las 200 personas que se les irá a suspender o cancelar la licencia es una tarea que vamos a cometer en este mes con eso también sacamos a las personas de ser conductores y le damos una herramienta también a la policía para que de una u otra forma utilicen ustedes saben muy claro que conducir con licencia suspendida o cancelada es fraude a resolución judicial eso también es una herramienta clave para que los conductores del transporte informal una vez cancelado o suspendida la licencia los podamos nosotros inclusive sacar de esa actividad por último tenemos una reunión que hicimos con los transportadores hace cerca de un mes en el despacho del señor alcalde ellos propusieron un censo ellos dijeron que se iban a censar la intención que ellos tenían era no seguir con el transporte informal no sé si o está dando ya resultados la medida drástica económica que estamos tomando sobre el tema de parqueaderos y grúas y se acercaron a nosotros para entregarnos un censo ellos dicen que son cerca de 76 yo digo que son un poco más y mirar a ver cómo logramos nosotros algunas actividades alternas esa fue la reunión que se hizo ayer cuando la que tuvimos la oportunidad de asistir como veedores ciudadanos y ojo porque al parecer hay presiones de otras autoridades para que a los motociclistas nos metan prohibición de parrilleros para disque combatir la piratería yo José Velázquez defensor de los motociclistas presidente de la veeduría ciudadana poder motero es el único dirigente de los motociclistas que le está se está oponiendo a la medida le está pidiendo al alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla al alcalde de Girón Yonavio Ramírez al alcalde de Piedecuesta Dani Ramírez al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández de que por favor por favor no nos vayan a perjudicar que por combatir a 6 mil mototaxistas no nos vayan a fregar a más de 365 mil motociclistas que circulamos en las cuatro ciudades del área metropolitana eso es lo que le estamos pidiendo porque quieren imponernos la prohibición de parrilleros imagina usted que no pueda llevar a su hijo que no pueda llevar a su esposa que no pueda llevar a su compañero de trabajo increíble pero eso es lo que quieren porque hay la presión no solo de las autoridades sino de los jueces de la república como el juez 15 del circuito que está pidiéndole más acción a los alcaldes en contra de la piratería el mismo ministerio del transporte el viceministro que ha estado aquí en Bucaramanga recuerdan ustedes que estuvo la semana antepasada y le exigió a los cuatro alcaldes que tomen acciones más contundentes entre ellas la prohibición de parrillero el alcalde de Bucaramanga no quiere yo hablé hoy con el alcalde de Bucaramanga pero dice José y qué hago si me están obligando prácticamente a que lo haga o sea yo le estoy escribiendo razones pero necesito mucho de la unidad de ustedes si ustedes no me apoyan con toda seguridad que yo no lo voy a hacer porque mire yo me lancé dos veces una vez para el consejo de Bucaramanga para que me eligieran a ustedes el concejal de los motociclistas y evitar todas estas peleas pero qué hace un pobre periodista si no tiene la credencial de concejal o si no es alcalde para decirles no vamos a implementar prohibición de parrillero me opongo a mí por la amistad con los alcaldes me pueden hacer caso pero de resto nos pueden joder y pilas porque estamos pendientes de que nos van a meter esa prohibición de parrillero grave la situación que se está presentando mire la pelea de dos motociclistas un motociclista tocó al otro y lo hizo caer de la moto o algo pasó lo tocó un ple de choque no lo hizo caer ah pues estos miserables uno de ellos con un cuchillo como ustedes lo van a ver larguísimo que es como un cuchillo que tiene más de 40 centímetros lo sacó y se fue a agredir al otro y se cayó del otro gracias a Dios que el otro motociclista se metió y evitó que le pegara una puñada y lo matara pero con un cuchillo y aquí es donde uno dice señor general William Ruiz Garzón comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga señor coronel Raúl Pico subcomandante señor coronel Roja no el coronel Roja ya no está porque se fue a curso pero señor coronel Claude del Cardona por favor ordénele a los policías que no solamente se dediquen a pedir la cédula y a pedir antecedentes sino que requisen la moto porque en las caletas entre las farolas meten armas meten cuchillo meten droga en los baúles de la moto como la Big We también meten armas debajo de la llanta de la moto en los guardabarros están metiendo armas y drogas por favor que requisen nosotros los motociclistas de bien no nos disgustamos si perdemos uno o dos minutos mientras nos requisan no pero que haya mujeres policías en los operativos para que requisen a las mujeres también porque vea todos los días se están atracando todos los días están robando celulares han robado hasta mujeres policías y policías de civil los han robado con cuchillo y con arma les roban los celulares ahora que diré que dirán de los ciudadanos que dirán por qué tanto atraco por qué tanto robo porque mire lo que pasa ahí ese motociclista sacó el puñal intentó agredir al otro y vea esto es lo que se vio en la ciudad de la Real de Minas cerca en la avenida en la avenida de los Búcaros mire usted yo quiero que vea cuando se cayó el otro que el otro se cayó mire el otro con el tremendo el otro cuchillo se lo fue a meter y el del casco que tiene el casco en la mano camisa roja con camisa pantalón amarillo que se vea o amarillo blanco bueno ahí se vea amarillo lo cierto es que el otro señor se paró y fue por ese que no le metió la puñalada pero yo quiero que deje correr el video de forma normal para que ustedes se den cuenta que es inconcebible mire eso mire ese cuchillote vea no le estoy diciendo mentiras mire usted que pretende uno dígame uno que va a hacer en un caso de esos y yo por ejemplo casi siempre voy armado pero que tal que uno tenga que sacar el arma para algo miserable de esos y va uno y tiene que pagar cárcel porque el muerto dice que es bueno pero vea usted papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprenle a Espoma Santander en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI, cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander bueno, seguimos el impacto defensor de la familia del transporte bueno, discúlpeme el doctor Clint Forbello secretario de tránsito de Giron me dice el doctor Clint Forbello en un mensaje que me acaba de enviar que en Giron se oponen a la prohibición de parrillero gracias doctor Clint Forbello de verdad me gusta eso que piensen en la gente no lo van a acoger ni lo tienen como alternativa ni lo tenemos como alternativa dice el señor director de tránsito de Giron nunca lo vamos a hacer porque la norma no obliga es potestad del alcalde y no lo vamos a hacer acogemos su solicitud dice el señor alcalde el señor secretario de tránsito de Giron doctor Clint Forbello que bendición usted debería lanzarse para alcalde doctor Clint Forbello personas como usted que piensan en las necesidades de los demás pero los que tienen la necesidad actúan por la vía legal son los que merecen estar en un cargo como alcalde Dios quiera que la gente se acuerde de este nombre Clint Forbello un abogado un hombre al servicio de la ley que actúa conforme a la ley recto honesto transparente buen amigo gran persona buen funcionario muy inteligente le dicen una norma y una vez se las pesca todas las proyecta muy bien doctor Clint Forbello ojalá usted algún día se lance al alcaldía de Giron y créame que yo me voy como uno de los promotores de su campaña y tengo que ir a las calles a repartir volantes o con una pancarta me voy para que la gente vote por usted porque usted es una persona me encanta eso que se comprometió ya vea el primero que va a tener respuesta que tenemos respuesta es del doctor Clint Forbello secretario de tránsito que dijo no va a acoger la norma de prohibición de parrillero y doctor discúlpeme si a veces yo escribo arrasadas pero es que no es que yo escriba es que yo le dicto por voz a mi celular para que me copie el texto y resulta que se me van cosas que digo que bien mi amigo gracias a Dios Dios te pague ya lo digo y me digo no 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 doctor discúlpeme eso doctor Clint Forbello y también doña Noemí Amaya Zárate me dice José por eso es que lo queremos como alcalde aquí en Bucaramanga usted para que nos defienda porque yo soy parrillera bien doña Noemí dos al pecho y uno arriba de Argentina me está escribiendo mi amigo Tito Viejo Lobo que está en Argentina en Ushuaia también México Valentín Briones que también está en la sintonía está en la sintonía en este momento el señor Jorge Noreña en Pereira Gerson también de Pijados Biker Juan Carlos Cárdenas de la isla Margarita también nos está sintonizando en este momento otra persona que nos sintoniza en otro país ¿quién es? Mario Gerovi en Ecuador bueno que está en la sintonía seguimos sí claro sigamos porque tenemos bastante material más de 18% va a subir la tarifa del agua en las cuatro ciudades del área metropolitana porque hace 10 años no se reajustaba pero esto no es por eso esto es por todos los chanchullos que hicieron en el acueducto los diferentes gerentes que se ganaban 28 millones de pesos que ganaban más que el presidente de la república el gerente del acueducto Bucaramanga los subgerentes los otros gerentes de otras divisiones que ya los van a mochar toda esa porquería y toda esa caguetería que hizo el sindicato del acueducto Bucaramanga que ahora dicen que no que no se le ocurre que no va a subir que no va a permitir que no lo vamos a dejar que como se le ocurre que traicionamos que nosotros nos metimos una purga pues de 8 mil millones de pesos es que renunciamos a tantas cosas no los del sindicato se quedaron callados porque les mojaban les aumentaban les daban prebendas les daban gabelas y ahora sí entonces dicen que no que sí ellos son los que no va como se le ocurre que van a incrementar la tarifa del agua la tarifa del agua le va a llegar a usted más cara el recibo usted lo va a sentir cuando tenga que pagar en diciembre 18% más de lo que pagaba antes esto significa que el incremento se aplicará desde este mes de octubre pero el impacto se va a experimentar a partir de diciembre la medida surge precisamente en momentos en que aún está viva la polémica desatada por el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y exceso de beneficios salariales y pocos días después de haber presentado su renuncia al gerente Ludwin Stinkel por supuesta persecución laboral por parte de la junta directiva un impacto defensor de la familia del transporte me dice mi amigo Vladimir Ardila que la señora directora de tránsito que le escriba a la señora directora de tránsito de Florida Blanca a la doctora Rosemary Mejía y al señor alcalde Tormantilla con quien tenemos también mucha cercanía y hablamos en directo así como hablamos con nuestro amigo Crinforbello director de tránsito de Giron que por favor les digan que ubiquen el carro de fotomultas en el cruce de los semáforos como se llama que haga una calcería en el campanazo entre el barrio Santa Fe y el campanazo de Zapamanga es cierto en ese semáforo y también que haya ahí por la transversal oriental increíble todo el mundo se come en los semáforos a ese giro prohibido no todo el mundo no la mayoría entonces ahí sería bueno que ubicaran el carro de fotomultas para que así a más de uno lo partan y hagan plata si es que quieren hacer plata con la fotomulta porque que sinvergüencería más de 41 millones de pesos le va a pagar la alcaldía de Bucaramanga lo critican los detractores al alcalde para que que escoja la hoja de vida de las mejores personas para que sean gerentes para elegir uno como gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga tiene que ser una persona de calidad que bien alcalde hágalo por meritocracia no lo haga por politiquería porque es amigo suyo como han hecho los otros alcaldes que nombran un gerente del acueducto para que ese gerente del acueducto le haga plata para el alcalde y también robe para todo el mundo y meta y no importa que nos suba la tarifa del agua al 18% por meritocracia alcalde así lo critiquen y digan que usted se va a gastar 40 millones pero es mejor 40 millones pagarle una empresa santandereana de aquí que le den de comer a los santandereanos para que escoja entre todas las hojas de vida que llegue un gerente y no que pongan una cuota política que llegue a robar como hacían los alcaldes liberales como hacían los concejales liberales y como hacían los del sindicato mire eso elegir al nuevo gerente del acueducto de Bucaramanga le costará a la ciudad 41 millones 158 mil pesos el alcalde Rodolfo Fernández contrató la empresa World Manager que se encargará de estudiar las hojas de vida y elegir la terna se han recibido más de 20 hojas de vida la junta directiva del acueducto pues va definió contratar a un equipo experto para que evalúe esos perfiles y entregue una terna y que la junta decida finalmente el gerente el principio es una persona con todas las calidades y las competencias para convertir al acueducto metropolitano de Bucaramanga en un modelo de empresa pública como lo son las empresas públicas de Medellín nos preocupa estos momentos esos arrebatos de la junta directiva y yo creo que la junta directiva y en cabeza del señor alcalde que ahora toca pagar 41 millones para decir quién es el que va a ser el gerente del acueducto la firma del contrato fue cuestionada por el sindicato quienes reclamaron al alcalde una explicación por lo que consideran gastos innecesarios innecesarios que tal lo que pasa es que usted sabe aquí hay muchos intereses que dice que gastos innecesarios 40 millones de pesos 41 para que escoja las hojas de vida yo que prefiero que paguen 41 millones y no que se roben 41 mil millones de chanchullos así como hicieron en las anteriores administraciones y que los del sindicato se se quedaron callados ahora que el alcalde quiere hacer las cosas bien ahora se hablan duro que tal es seguimos mire este asesino al volante en la vía Bucaramanga-San Gil como es posible que una niñera le invade el carril a una volqueta se estrella contra la volqueta y también arrolla un motociclista que gracias a Dios no resultaron muertos pero si quedaron muy heridos ¿por qué? porque estos asesinos como los que hemos pasado que van por el pescadero y le invaden el carril a por quedarse el adelantamiento en plena curva les importa 5 a quien mate en el sector conocido como la corronchosa dos personas que se movilizaban en una motocicleta colisionaron contra un vehículo tipo niñera la mujer presentó una fractura en una de sus piernas mientras que el hombre sufrió varias contusiones que obligaron a su conducción al hospital de San Gil según las primeras versiones la niñera había invadido el carril contrario en el transporte ilegal ¿saben ustedes si el conductor maneja en buen estado de salud? en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados sea legal viajes desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Amigo motociclista en Comercializadora Motodías encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy Comercializadora Motodías Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado reclame completamente gratis lavada más encerada La hermandad motera de Parinas La hermandad motera de Parinas en su décimo cuarto aniversario este 28, 29 y 30 de octubre Parinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América El estacionamiento del Centro Comercial del Dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana la gran rumba motera recuerda recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto Racing un cuarto de milla en octubre Marinas tu destino para rodar ¡Nos esperamos! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta seguimos el impacto defensor de la familia del transporte en pie de cuesta uno no sabe si el vicepresidente de la república Hermann Vargas Lleras hace cosas porque es vicepresidente o porque quiere el país o porque quiere hacer la campaña para suceder al presidente Santos para las próximas elecciones a la presidencia que son más o menos dentro de dos años porque no está prometiendo casas hasta casi prácticamente gratis haciendo demagogia y la gente ay sí sí gracias a Dios vamos a tener casita pero después les maman gallo casos se han visto es muy normal ver como desfilan por pie de cuesta altos funcionarios del gobierno nacional ministros y viceministros hacen al menos una parada en la Villa San Carlos en esta ocasión fue el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras quien se hizo presente para por una parte firmar el convenio de construcción de la segunda fase de distribución de agua potable para el sector de Ciudad Teyuna y por otra hacer importantes anuncios para que los piedecuestanos tengan vivienda propia y digna en el programa de mi casa ya cualquier santandereano cualquier familia de pie de cuesta que tenga un salario mínimo va a poder comprar su casita el gobierno nacional coloca 21 millones 900 mil pesos de cuota inicial y asume cuatro puntos de la tasa de interés la cuota la cuota la cuota en cuanto queda en 180 mil pesitos que es la tercera parte de un salario mínimo el proyecto de vivienda planteado por el vicepresidente prevé la construcción de más de 4.500 soluciones de vivienda en un lote que esté propiedad del municipio de manera que a partir del recibo hoy de la carta exhortamos al consejo a que le apure porque serían 4.500 nuevos subsidios que se van a materializar no menos de 10.000 empleos para pie de cuesta en la satisfacción de poder entregar otras 4.500 millones de manera que grandes noticias ¿qué tal eso? ¿será cierto? yo no le creo la verdad yo no le creo porque él se está jugando con la necesidad de la gente para prometerles cosas iba a presentarles otra noticia sobre por qué dejaron a Bucaramanga por fuera el tema de las cámaras de seguridad pero ya se nos acabó el tiempo saludos para nuestro amigo Edwin Bonza quien tuvo la preocupación que teníamos todos de por qué se están pintando los cruces con pintura deslizante llega a llover es un peligro en la carrera 27 en los cruces con calle 36 perdón y con la avenida La Rosita y otros cruces ya los saludamos también saludos a esta hora para periodista vanguardia liberal Julio Julio Alvarado en México saludamos al señor Valentín que está sintonizándonos a esta hora muchas gracias a ustedes gracias Julián Pacheco en el control en el control de emisión control máster y José Velázquez Pereira en la dirección de impacto les deseamos saludos moteros y feliz noche casi cae la voz impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia de la familia ¡Gracias!